Cuando los caminos de mi vida errante me acerquen de nuevo al pago distante con los Méndez y Altamirano por Itaimbé Costa vendrán mis paisanos y el Zapucay Agreste que en mi pecho clama la arenga alegría junto a mis hermanos mis hermanos mis hermanos mis hermanos mis hermanos mis hermanos laHey